Muchos pastores, muchos pastores, con fraternidad de pastores, allá en Venezuela, unidos, no venimos, ya estoy aquí en Seattle, pero eso continúa allá en Venezuela, continúa el estado Bolívar, está en sentido, el estado de Zulia, en Maracaibo, está aprendido, allá el estado de Arzuategui, está aprendido, todo está aprendido, allá en Venezuela, Venezuela está avivada, y esto va, esto va a ayudar con un tsunami espiritual a las otras naciones, Venezuela, hermanos, gloria a Cristo Jesús, de salvación, de salvación, adelante, mandemos que re, salto, y en contra de debemos a Dios, somos Cristo, libera de la tierra, estoy glorioso, con su gloria, victoria a Dios, con su gloria, victoria a Dios, Oh, infine, grabamos, esta en contra,emente, entre, 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 estoy glorioso, aleluya, Cristo, libera, Cristo, libera, Cristo, libera! Wow Wow, te fuego, 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 fuego mucha gente el poder de Jesucristo Jesús lo dijo si no creen por mis palabras crean por las señales, por el poder eso es lo importante el poder de Jesucristo, mi hermano gente liberada no se fue a congredimiento glorioso glorioso gloria aquí mi rey glorioso Jesucristo, mis hermanos con todo el diablo está asustado porque se levantó un ejército un ejército de guerreros levantó a otro mismo Jesucristo para libertar para sanar reconozcan que realmente Jesús reina en poder se acabó suéntenos 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 entre el pueblo suéntenos fuera del destino fuera del destino Gracias por ver el video.